Los alumnos del taller de empleo El Arcor Nocal en su módulo de energías renovables han colocado placas solares en la guardería y el polideportivo municipal de Rociana del Condado, con el objetivo no sólo de aprender un oficio sino de dejar constancia de ello en su localidad. Este curso es más teórico, este módulo es más teórico, hemos estado viendo la teoría de las energías renovables y ahora estamos en el periodo de práctica que hemos montado las placas solares en la guardería municipal aquí en Rociana del Condado y ahora estamos en el polideportivo que es donde nos encontramos para poner también otra serie de placas solares para que los habitantes del pueblo vean también que se ha trabajado y se ha hecho cosas por el municipio. En total 11 alumnos, 8 de Rociana del Condado y 3 de Hinojos han trabajado durante un año sobre las energías térmicas y solares, abriéndose una nueva alternativa a su futuro laboral. Confunden lo que es dentro de las energías solar, en concreto confundían lo que era la fotovoltaica de la térmica, entonces que son dos tecnologías distintas, una es para agua caliente y la otra es para la producción de energía eléctrica, entonces ellos no conocían absolutamente nada. Yo creo que ahora, bueno, seguro que tienen una base muy buena, muy buena sobre la energía renovable y sobre todo sobre la solar. Entre las prácticas está la de soldar, cortar tubos, medir y poner todos los conductos necesarios para que la energía fluya. ¿Qué es lo que más ha gustado? En mi trayectoria profesional he estado en diferentes campos, sobre todo en tema comercial, visita médica, farmacia, pero lo que nunca me iba a imaginar era un trabajo tan práctico como este, de tanta fuerza, de subirte a un tejado, de soldar, son cosas que nunca se me hubieran pasado por la cabeza, pero que al final me he dado cuenta que sí, que me gusta, que es un trabajo de campo, digamos, y un trabajo profundo que hay que conocer muchísima teoría, pero que al final merece la pena. El taller de empleo ha sido una iniciativa de la Mancomunidad de Desarrollo junto con la Junta de Andalucía y cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de las localidades donde se han llevado a cabo. El objetivo no es otro que formar a personas diversas que tienen en común el haber sido parados de larga duración. Se les abre otra puerta laboral con muchas posibilidades. Verdaderamente lo que más me ha gustado ha sido el tema de las conexiones porque es cuando ya te das cuenta que funciona de verdad, entonces tú vas poniendo tubería, vas poniendo, parece mentira que aquello va a llegar el agua, conexión a tu centralita y le das, y nada, te sientes muy satisfecho de ver que todo lo que has estudiado y el tiempo que llevas de práctica, pues que al final tiene un buen resultado. Y con una formación más completa en la que se incluyen también asignaturas como matemáticas, lenguaje o la mejor manera de realizar un currículum vitae, el alumno no solo aprende un nuevo oficio, sino que fomenta el uso de energías renovables y del ahorro en los edificios públicos de Rociana.